La trascendencia de este tipo de eventos no solamente es informar, sino divulgar el contenido del mismo, pero también fomentar el interés por la investigación y el conocimiento de nuevos temas. El texto de la doctora Elba Jiménez hace una labor impresionante en investigación para llevarnos desde la parte teórica de la adopción del derecho internacional con autores como Alexi, como Ferragioli, como Kelsen y una pleyade de autores interesantes, hasta Bobbio, por ejemplo, para demostrar la relevancia del derecho internacional público, pero también su impacto en los derechos humanos y cómo estos tratados en derechos humanos van a ser adoptados por el derecho mexicano. Incluso aborda lo que tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos, el mecanismo de la Comisión y la Corte en su capacidad de adopción y de interpretación de los tratados en la materia. También habla, por supuesto, del plano local, el plano nacional, de cómo el juzgador puede llegar a ser con lo que es el control de convencionalidad, pero ella onda en que básicamente habla de un control constitucional más que de convencionalidad. Hace una reflexión, una crítica a esta forma de adopción de los tratados y, por supuesto, también habla del artículo 133 constitucional y la contradicción que guarda con el artículo primero constitucional, esta trascendental reforma que permite que los tratados en derechos humanos tengan una relevancia o superioridad a las leyes federales de nuestro país. Este tipo de eventos son magníficos. Yo los invito a que los atiendan. Muchas gracias. Gracias.